Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y en este vídeo, como veis, os vamos a realizar el unboxing y el análisis del nuevo teléfono que ha sacado la firma Huawei al mercado. Se trata del Nexus 6P, que viene a se instituir al Nexus 5, que es un teléfono que, aunque estemos en el canal de Hablando de Manzanas, nos gusta bastante. Como veis, lo hemos pedido directamente a la tienda de Google, a Google Store, de forma online. Es la forma más sencilla de pedirlo. También lo podéis pedir a través de Amazon y otras tiendas físicas. Viene, como veis, en una caja de cartón, la cual la vamos a abrir para ir con el unboxing rápido. Vamos a quitar este cartón que viene de protección. En el interior viene una caja que parece plástico, con un cartón que lo protege. La vamos a sacar. Bueno, no hemos encontrado forma que no sea destruyendo ligeramente la caja por detrás. Vamos a quitar esto. Es la única forma que hemos tenido de... La verdad es que es un poco extraño. No estamos acostumbrados a este tipo de embalajes, la verdad. Vamos a abrir esta caja de cartón. La verdad es que parece una caja de helado. Aquí lo tenemos. Nexus, sale aquí con una pestañita. Esto ya sí que está bastante bien, en la cual, bueno, pues se nos indica algunas de las partes más importantes del teléfono, que ahora destacaremos. Aquí tenemos el teléfono, el Nexus, como decimos, Nexus 6P, que aparentemente, la verdad, que lo acabamos de coger y, bueno, pues nos sorprende. Vamos a dejar de lado para ver qué más incluye. Aquí, bueno, el clásico manual de instrucciones, en el cual tenemos, por un lado, que esto es importante, la... Bueno, pues una especie de herramienta para introducir y para sacar, igual que tenemos en el iPhone, la tarjeta pequeña, la tarjeta SIM. Y aquí dentro, bueno, pues un pequeño manual de seguridad, como veis, y de garantía, que nos lo podemos leer o, bueno, en este caso... Por otro lado, también tenemos un cable que nos llama la atención, que es bastante corto, que ahora hablaremos de él, porque como veis es... Parece que es de USB-C, ¿verdad? Y con un final de USB convencional. También tenemos un cargador, no incluye la conexión clásica que incluye siempre los teléfonos de Android, que es el micro o el nano USB, sino que incluye el USB-C. Por lo tanto, bueno, pues si necesitamos cualquier tipo de carga, pues siempre tendremos que llevar o bien este cable largo o bien este cable pequeño, que la verdad es que a nosotros sí que nos gusta que tengan, bueno, pues dos tipos de longitudes, por ejemplo, si lo queremos cargar simplemente con el ordenador, pues no tenemos que llevar todo esto y si lo queremos cargar en el coche también podemos tener otro tipo de cable. Bueno, aquí tenemos el teléfono, vamos a quitar este plástico que lo cubre, que la verdad es que viene bastante bien protegido. Lo dejamos de lado y aquí tenemos el teléfono, la verdad es que la construcción sí que nos llama la atención de forma positiva. Como veis se trata de aluminio, se deja de lado todos los materiales plásticos que se usaban en modelos anteriores, la pantalla. Ahora hablaremos de especificaciones técnicas y como veis tienen esta parte trasera, es ligeramente, bueno, pues parece que es redondeada, pero en el fondo es plana y la parte superior es más grande que la parte o más gruesa que la parte inferior y hace que la cámara en sí no sobresalga sino que sobresale todo. Bueno, es un diseño la verdad es que pues bastante moderno, no estamos habituados a un diseño así. Sí que como veis el flash tiene un diseño, bueno, pues bastante particular y que nos recuerda a algunos teléfonos que hemos visto anteriormente y lo que vamos a realizar es simplemente, bueno, pues con ayuda de esta herramienta, de esta llave, aquí introduciremos lo que es la tarjeta, que es lo primero que tenemos que introducir. Como veis tiene, bueno, pues bastantes tipos de tarjetas. En cuanto a las conexiones y los botones, bueno, pues es bastante sencilla la explicación. Aquí abajo incluye el nuevo puerto de carga y sincronización, que es el USB-C. Como repetimos, que no es igual a modelos de la competencia de Android, incluso, bueno, pues como el anterior Nexus o teléfonos de Samsung que incluyen un tipo de USB, micro USB. Este es USB-C, es un cable especial que, bueno, que Apple lo ha implementado dentro de su último ordenador MacBook. En la parte derecha lo que nos encontramos es el botón de bajar volumen, de subir volumen y el de encendido y apagado, que está bastante abajo, la verdad es que, bueno, pues un teléfono quizás un poquito más arriba hubiera estado mejor, aunque sí que es cierto que lo que permite es que lo usemos con una mano y que podamos encenderlo y apagado aquí. Está justo, además, al límite, como veis, de nuestra mano, así que, bueno, en principio sí que está bien pensado. La toma de auriculares, como veis, no está en la parte inferior, sino que está en la parte superior. Y en la parte izquierda, como os hemos mostrado, bueno, pues está lo que es la ranura para la tarjeta SIM. En la parte trasera lo que nos encontramos es el flash, la cámara trasera y la cámara delantera, como veis, está en la parte izquierda del teléfono que tenemos, como veis, bueno, pues dos altavoces con el micrófono que está incorporado dentro de lo que es, bueno, pues el altavoz. Una curiosidad que incluye el teléfono es, como veis, este círculo de aquí que nos recuerda bastante, si lo ponemos aquí, por ejemplo, al lector de huellas dactilares del iPhone y que, efectivamente, es un lector de huellas dactilares. No es ni más ni menos que, bueno, pues para desbloquear, para hacer cualquier tipo de pagos móviles. De tal forma que, si lo tenemos así, pues podemos poner la mano o el dedo, mejor dicho, aquí en este botón y no tenemos o no necesitamos que esté el botón aquí. Año tras año estamos viendo cómo los teléfonos de Android se van volviendo más sofisticados si ya no impera tanto el plástico y los malos acabados, sino que la nueva generación de teléfonos van incluyendo una construcción y diseño bastante renovada. En este caso os queremos hablar de este nuevo Nexus 6P que ha fabricado Huawei y que lo firma Google. Se trata, como vemos, de un teléfono de gama alta con la última versión del sistema operativo Android llamada Marshmallow Android 6.0. El teléfono tiene una pantalla de 5,7 pulgadas con una resolución de 2560 x 1440 píxeles y una densidad de 518 puntos por pulgada. La pantalla tiene tecnología AMOLED. Tanto los colores como la resolución son bastante buenos y están a la altura de los grandes teléfonos del mercado. La pantalla ofrece unos colores y una intensidad de brillo bastante buena. En cuanto al ángulo de visión lateral, también hemos comprobado que se ha mejorado respecto a otros teléfonos androides. La pantalla se puede ver bien desde cualquier ángulo, incluso si la miramos muy de lado. Es una opción muy a tener en cuenta si compartimos pantalla con otras personas, ya que este ángulo tan abierto y su tamaño grande permiten el uso por distintas personas. El tacto de la pantalla táctil también es bastante bueno. Si hablamos de la cámara trasera, tenemos una resolución de 12,3 megapíxeles. Uno de los datos que más nos ha gustado es que la cámara tiene una apertura de f2, lo que en principio permitirá que la cámara tenga buenos resultados con poca luz. Además, tiene capacidad para grabar vídeo a 4K con 30 fotogramas por segundo. Esta cámara trasera también incluye un flash doble, del cual hablaremos a continuación. En las pruebas que hemos realizado, hemos observado que efectivamente satura ligeramente los colores, especialmente el azul, y la nitidez es bastante buena cuando contamos con luz. Como nota negativa, tenemos que decir que la no incorporación de la estabilización óptica de imagen provoca que la velocidad de disparo tenga que ser más lenta, y algunas de las fotografías salen ligeramente trepidadas, movidas en definitiva. El propio software del teléfono soluciona parcialmente este problema aumentando el grano de la fotografía, y en concreto por la noche notaremos mucho ruido en las fotos. La cámara frontal es de 8 megapíxeles y tiene una apertura de f2,4. Es capaz de grabar vídeo en HD a 30 fotogramas por segundo. Las fotografías de esta cámara están por encima de muchas cámaras principales de algunos teléfonos androides. Sí que hemos notado un abuso del modo HDR con esta cámara delantera. En cuanto al procesador, incorporan Qualcomm Snapdragon 810 2.1. Tiene 8 núcleos a 2 GHz y tecnología de 64 bits. Su memoria gráfica es una Adreno 430. Dispone de 3 GB de memoria RAM y está disponible en 3 tamaños de almacenamiento distintos. 32, 64 o 128 GB. Este teléfono no tiene lector de tarjetas externas, por lo que la memoria no puede ser expandida de esta forma. Si hablamos del diseño, tiene un peso de 178 gramos y lo que más llama la atención es que en su parte trasera, la parte superior, es más gruesa que la parte inferior. Diseño que seguramente se haya hecho para no tener que sacar la cámara del chasis del teléfono, como ocurre con el iPhone 6. Está disponible en 3 colores, aluminio, grafito o blanco nieve. Dispone de 2 altavoces en la parte frontal y 3 micrófonos. Uno situado en la parte trasera del teléfono y dos situados en la parte delantera del mismo. También, como nota destacada, tendremos que decir que el método de carga es mediante cable USB de tipo C, el mismo que ha incluido Apple en su MacBook Retina de 2015. Por lo tanto, Huawei se ha desmarcado de la implementación del estándar de Android USB Nano. Algo que a los usuarios del iPhone nos resultará curioso es que este Nexus incorpora unas rayas blancas para las antenas, tal y como también lo hace el iPhone 6 y el iPhone 6S. Dispone de 2 cables de carga. Uno corto con toma clásica de USB en un extremo y USB de tipo C en el otro. Y un segundo cable con ambos extremos de tipo USB-C. En cuanto a la batería, se incluye una unidad no reemplazable con una capacidad de 3450 mAh, lo cual es muchísimo. Dispone de 7 horas de autonomía con 10 minutos de carga. Como nota curiosa, tenemos que comparar los 1750 mAh de los que dispone la batería del iPhone 6S y que permiten prácticamente un día de autonomía con un uso intensivo. Este Nexus tiene el doble de tamaño de la batería, recordamos 3450 mAh, por lo tanto podríamos pensar que tendrá el doble de autonomía. Sin embargo, no es así, ya que apenas llega a la tarde con un uso intensivo. Esto se ve claramente a la optimización de las aplicaciones, funciones y software en general en relación al de cada dispositivo, algo que Android todavía tiene pendiente. Esta versión de Android 6.0 incluye una nueva función llamada 12 o Dose, que reduce el uso de algunas aplicaciones durante la noche poniéndolas en pausa o en segundo plano, y por tanto consigue que el teléfono gaste únicamente un 5% de batería aproximadamente. Algo que sí que nos ha gustado bastante es que si contamos con otro dispositivo que cuente con la conexión USB tipo C, podremos intercambiar batería entre ambos dispositivos. Algo que también estamos leyendo en otros blogs y páginas androides es que el teléfono no se calienta tanto como otros modelos que montan el procesador Snapdragon. No hemos tenido la oportunidad de probar todos estos teléfonos, pero sí el Nexus 6P, y tenemos que decir que se calienta, y bastante. Si estamos jugando o grabando un vídeo, lo notaremos rápidamente. No hace que el uso sea imposible, pero a nosotros nos ha molestado bastante, más tratándose ya de un teléfono de tan alto precio. Además, y como sí se indican estas mismas fuentes especializadas, el teléfono pierde rendimiento cuando se calienta. No entendemos este mal funcionamiento con esta clase de procesadores en teléfonos de gama alta. Si hablamos del sonido, tenemos que decir que nos llama la atención que salga de los dos altavoces situados en la parte frontal. El sonido, como comentamos, para ser un teléfono diremos que es potente y nítido. En absoluto comparable a un altavoz externo ni a la calidad de unos auriculares de gama media, pero lo positivo es que ya lo llevamos incluido. Durante la llamada hay dos aspectos que tenemos que destacar. Por un lado, la calidad del sonido de la llamada ha sido bastante buena, incluso cuando no teníamos conectado a humanos libres del coche. Sin embargo, pensamos que la cancelación de ruido ambiente no es la mejor. Como nota negativa, tenemos que decir que el tamaño del dispositivo hace que las llamadas sean un poco incómodas a la hora de sujetar el teléfono con una sola mano. Cosas que nos gustan del teléfono. Por primera vez, la gama Nexus se centra en el uso de materiales de gama alta. Como puede ser el aluminio, material usado en prácticamente la totalidad del teléfono. La escasa capa de software sobre Android, lo que hace que el teléfono vaya muy fluido en todas sus funciones, es el segundo aspecto que más nos ha gustado de este Nexus 6P. Las cosas que no nos han gustado. El lector de huellas dactilares está situado en la parte trasera del teléfono. Puede ser muy cómodo si lo tenemos sujeto solamente con una mano, pero si lo usamos con dos manos no será la posición más idónea. Además, si estamos escribiendo o sobre una mesa y recibimos un mensaje, tendremos que coger el teléfono con una mano para desbloquearlo. Algo que no sucedería si el lector estuviera en la parte frontal como nuestra opinión debería de ser. Al menos nos ha parecido más cómodo el encontrado en el iPhone 6S o en el Samsung S6. El diseño también es el segundo aspecto que nos ha acabado de convencer. No terminamos de entender la parte trasera superior más gruesa que la inferior. Da un aspecto bastante raro. Uno de los cambios que muchos usuarios están reportando es el precio. Por prácticamente el mismo podemos encontrar teléfonos similares como un Samsung S6 y también de la competencia con iOS como el iPhone 6S. En resumen, diremos que Huawei se desmarca de la fabricación habitual de los teléfonos chinos y nos presenta un diseño y uso de materiales bastante bueno. La firma de Nexus evita todos los problemas de software tanto de los teléfonos chinos como de los fabricantes, incluyendo capas y capas de software y aplicaciones inútiles. Algo que sin duda agradece el teléfono en cuanto a fluidez y sencillez de uso. Tiene una autonomía correcta, unas cámaras tanto de fotografía como de vídeo que las podemos considerar como bastante apropiadas. Y un procesador que pese a los problemas de rendimiento y temperatura que hemos comentado, consigue mover todas las aplicaciones, vídeos, fotos, redes sociales, juegos y otro tipo de mensajería como WhatsApp perfectamente. Próximamente publicaremos un vídeo de 72 horas usando un Android y dejando en el cajón nuestro iPhone. Si el vídeo os ha resultado útil pulsar un like, no olvidéis suscribiros al canal para tener todas las novedades de Hablando de Manzanas y recordar que nos podéis seguir en la web y en las redes sociales como Twitter, Facebook, Google Plus e Instagram. Muchas gracias por vernos y hasta pronto.